Quisqueya la bella me dejó Solo la veo entre mis ojos cuando están cerrados Su esencia vive en cada canción que pare mi guitarra Y le doy gracias a mi viejo por quererla tanto Solo sueño con respirar el aire que solo ella me sabe dar Solo sueño con caminar sus calles y sentir